¡Ah! ¡Qué paz! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Un mensaje en una botella! ¡Ven aquí! ¡Piro! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡No! ¡Déjame tranquilo! ¡Ay! ¿Por qué, Liza? ¡Dime por qué! ¡Ay! ¡Esto es horrible! Oye, ¿por qué no me avisaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Quedó bonito! ¡Mira lo que encontré! ¿Es un mapa del tesoro? ¡Veamos! ¡Qué emoción! ¡Tarán! ¡Es un mapa de piratas! ¡Guau! ¡Es un mapa del tesoro! ¡Que comience la aventura! ¡No puedo esperar! ¿Mi espada? ¡Mi loro! ¡Listos! ¡Conquistaremos la jungla y el tesoro será nuestro! ¡Iuuh! ¡Mal comienzo! ¡Déjame ver! ¡Por allá! ¿Estás segura? ¡Ajá! ¡Entonces vayamos! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya no hay más camino! ¡Oh! ¡Pero cómo! ¡Déjame ver! ¡El mapa está al revés, Liza! ¡Upsi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Piro! ¿Qué haces allí? ¡Te bajaré! ¡Esto servirá! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Liza! ¡Ya no sigas! ¡Oh, no! ¡Allá voy, Piro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me estoy mareando! ¡Oh! ¡Nueva idea! ¡Auch! ¡Oh! ¡Dialtres! ¡Espera! ¡Tiene que funcionar! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡No! ¿A dónde fuiste? ¡Ya lo verás! ¡El tesoro será nuestro! ¡Sígueme! ¡Es por aquí! ¡Ah! ¡Liza! ¡Ay, no! ¡Sácame de aquí! ¡Ya sé! ¡Esto va a ser pan comido! ¡Liza! ¡Súbete al canasto! ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué cómodo! ¡Estoy lista! ¿Qué? ¡Es que pesas mucho! ¡Me comí esas donas para salvarte! Bueno, gracias. ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Me salvaste! ¡Hacemos un gran equipo! ¿Y bien? ¿Ves algo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Parece Disneyland! ¡Qué emoción! ¡Sí, lo sé! ¡Qué es eso! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¡Mi peinado! ¡Corre! ¡Qué emoción! Creo que hay que presionarlas. Bien. Una, dos. ¿Y qué hay de esta? ¿Es este nuestro fin? ¡Este equipo nunca se rinde. ¡Mira! ¡El tesoro! ¡La silla que siempre quise tener! ¡Y el toque final! ¡Oh, sí! ¡Vivo! 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 ¡Soy su rey! ¡Arrodíllense! ¿Dónde estoy? Todo fue... un sueño. ¿Una botella? ¡Liza, mira! ¡Basta! ¡Tengo hambre! ¡Pero, Liza! Si no te hubieses quedado dormido, ya estaría almorzando un plato delicioso y toneladas de helado. A toda velocidad. Ahora. Ya, claro que sí, capitán. Veo un cardumen. ¡Giren ahora, estribor! Ya, sí. Sí, como diga, capitán. ¡Mmm! Percibes, eso estuvo cerca. Necesito relajarme. Toma esto. Serás alimento para peces. ¡Ajá! ¡No puedo creerlo! ¡Alcen velas! Sí, capitán. Yo lo haré. ¡Auch! ¡Tarán! ¡Aaah! ¡Cuidado! Mis pendientes. ¿Pendientes? ¡Dah! Necesito descansar. ¡Compórtense! ¡Ahí estás! Toma esto y esto. Toma esto y esto. ¡Mucho mejor! Veamos. ¿Qué es eso? ¡El capitán Piro! ¡Mmm! ¿Capitán Eliza? ¡A toda velocidad, sin piedad. Peligro, prepárense. ¡Ay, santos mariscos! ¡Cargaré el cañón! ¡Por fin una batalla! ¡Les mostraremos! ¡Está bien afilada! ¡Perfecta! ¡Mi hermosa arma secreta! ¡Ya, me veo aterrador! ¡Mmm! ¡Miren esto! ¡Muajajaja! ¡Mmm! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo también debo prepararme! ¡Irresistible! ¡Ya, rápido! ¡Adiós, chicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Tomen listo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Nos extrañaron? ¡Prévare para la batalla! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Eres mío! ¡Ja, ja! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este será tu fin! ¡Oh! ¡Eres hermoso! ¡Ay! Creo que te amo. ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hemos hecho? ¡Oh, oh! ¡Un bote! ¡Huyamos ahora! ¡Sí, sí! ¡Rápido! ¡Salta! ¡Tira eso! ¡Bien hecho, cariño! ¡Brindo por un brillante futuro juntos! ¡Es un gran día para broncearse! Oye, pero no olvides el protector, ¿eh? No lo necesito. ¿Estás segura? Ok. Me pondré un poco en mi pancita. Ay, y siempre debo repetírselo. Sí, es muy testarudo. Ay, y siempre debo repetirlo. Ay, y siempre debo repetirlo. ¡Luzco como un tomate! ¿Mis lentes? ¿Mi manta? ¡Sombrero! ¡Necesito una sombrilla ya! ¡Ya mismo! Ay, mejor. Ay, bueno. Ya luego hablaremos mejor, ¿eh? ¡Claro! ¡Nos vemos pronto, amigo! ¡Nos vemos! ¿Y ahora dónde está Liza? ¡Aire fresco! ¡Como sea! ¡Ya aparecerá luego! ¡Vaya! ¡Es tan apuesto! Muy bien, la esperaré justo aquí. Y escucharé un poco de música. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, es perfecto para mí! ¡Viviremos juntos para siempre en el océano! ¡Debe ser mío! ¡Tengo un plan! ¡Oye, lindo! ¡Estoy aquí! ¡La, la, 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 la! ¡Aquí! ¿Ah? ¡La, la, 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 la! ¡Como puede ignorarme! Muy bien, plan B. ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Por allá! ¡Ah! ¡Liza! ¡Ahí estás! ¡Por fin! ¡Ven aquí, cariño! ¡Ya voy! ¡Este castillo será increíble! ¡Ah! ¡Ups! ¡Upsi! ¡Ay! ¡No puedo ignorarlo! ¿Qué? ¡Sí puedes! ¡Argh! Escucha, no llores. Haremos otro castillo, ¿está bien? ¡Sí, señor! Tal vez un poco más aquí. ¡Y! El toque final. ¡Y listo! ¡Es el mejor castillo del mundo! ¡Estoy listo! ¡Aquí voy! ¡Aquí! ¡Qué lindas estrellitas! ¿Qué estás esperando? Ven aquí, amor mío. ¡Aquí! 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 ¡Ay! ¡Necesito un médico ahora mismo! ¿Es una broma? ¡Cuídese! ¡Adiós! Eh... ¡Gracias! ¡Ya regresaste! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! ¡Auch! ¡Oye! ¡Juega con nosotros! ¡Será divertido! ¡Oh! ¡Vamos! Eh... ¡Espera, King! ¡Regreso en un momento! ¡Vámonos! ¡No, toma! ¡Sí! ¡Esto es inaudito! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Téngeles! ¡Qué sueño! ¡Hola! ¡Ya regresé! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Sólo dame un pequeño momento! ¡Oye! ¡Demos un paseo! ¡Mejor nadar! ¿Qué estás haciendo con mi hombre? ¡Mmm! 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 ¿Quién es? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!